Corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción, la bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la clasusión, en una nueva versión, quieren ganar en esta elección, pero ahora sabemos quiénes son, y con fuerza decimos que no, basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. ¿Qué tal amigos, cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente aquí en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón, y con mucho gusto, muchas ganas, mucho entusiasmo, pasión, y poniendo también un poco de coraje, estoy con ustedes todos los días, enviándole hoy a casi 7.000 personas. Es increíble, realmente, muchas gracias a toda la gente que pide permanentemente, pidiéndoles disculpas, que a veces estamos súper atorados para contestar los WhatsApp, porque toda la gente manda mensajes, se comunica con nosotros, y si bien contestamos personalmente cada una de las veces, se nos hace muy difícil, la verdad, cumplir con todos. A veces son altas horas de la madrugada y estamos contestando WhatsApp a la gente, pero estamos muy felices y muy contentos en hacerlo, y contentos también en el desarrollo que está teniendo el movimiento Basta Ya, que empezamos hace muy poquito, el 14 de mayo pasado, y ya somos una gran cantidad en todo el país y se suman todos los días gente. Les recuerdo que el lunes 7 de agosto vamos a hacer una reunión, que es la primera reunión abierta, y ustedes tienen que, Montevideo, luego vamos a repetirla en todo el interior, la próxima reunión después de Montevideo, el 7 de agosto, será en Maldonado, y después estaremos en Paisandú y en Salto, en ese orden. Vamos a ir dando las fichas y vamos a convocar a la gente. ¿Qué queremos hacer? Bueno, conocernos, mirarnos a los ojos, charlar un poco, saber cómo somos, que ustedes pregunten todo lo que haya que preguntar, que nosotros podamos de alguna manera interactuar con ustedes, pero no por un WhatsApp, ni por un mensaje de voz, ni por teléfono, sí hacerlo personalmente, conocernos, que cada uno aporte su idea, formar las comisiones de trabajo, en fin, ponernos a trabajar. Esto se agrandó y necesito ayuda, necesito gente que piense, gente que tenga su tiempo, no necesitamos plata, en este movimiento no hace falta plata, lo que hace falta es voluntad de vencer eso que los uruguayos hemos tenido desde siempre, que es el no te metas, el ser mansos, el ser tranquilos, ver cómo nos están perjudicando o malgastando nuestro dinero, o despilfarrando el dinero público, y no hacemos otra cosa que entre casa, entre amigos, discutir, y nunca hacemos nada, porque no es en las redes sociales que vamos a cambiar esto, no es haciendo un Twitter diciendo manga delincuente, de gente de robar, o criticar y criticar y criticar en las redes sociales. Nos tenemos que juntar, nos tenemos que mirar la cara, nos tenemos que mirar a los ojos y buscar soluciones, posibles soluciones, cuáles son las posibles soluciones. En otro orden de cosas le digo que la firma, las recolecciones de firma para eliminar la partida de prensa viene sensacional, viene bárbaro, y cuando digo bárbaro no estoy hablando de grandes cantidades, estoy hablando de la convicción, la fe, el entusiasmo que hemos puesto en esto, es realmente maravilloso ver cómo la gente se compromete en todos lados, dejame papeletas, yo junto firma, me lo piden las peluquerías, por ejemplo, dejámelo acá, que acá mis clientes y mis clientas van a ir de una manera o de otra firmando, ofreciéndole, y nadie se niega a firmar, se niega a firmar solamente a aquella persona que tiene miedo, esto ha pasado, si yo firmo acá no perderé mi trabajo, mirá que yo trabajo en la intendencia, me dicen, ustedes se dan cuenta a lo que hemos llegado, que los uruguayos están con temor a las represarias, al miedo de perder el laburo, al miedo porque los políticos utilizan el poder que tienen justamente para reprimir a los que no están con ellos, para favorecer a los que son sus caudillitos, sus punteros políticos, siendo intendentes, o estando en un ministerio, o estando en un ente estatal, los beneficios son para los que están con ellos, para sus correligionarios, para los que trabajan para ellos, y a los demás para afuera, no puede ser, eso es denigrante que eso siga ocurriendo, y el movimiento hasta allá se va a parar firme, y donde nos vamos a parar firme, es con los pases en comisión, estoy recontra podrido, no aguanto más, no quiero más que ocurra lo que está ocurriendo, los pases en comisión, en su gran mayoría, yo diría que en un porcentaje altísimo, son joda, son acomodo, son manoseo, no puede ser, los premian a los funcionarios públicos con el pase en comisión, no puede ser que eso siga ocurriendo, no tenemos que permitir que eso siga ocurriendo, y nos vamos a plantar firmes ante los pases en comisión que son solamente ñoquis, son gente beneficiada como ñoqui por ayuda política, por acomodo político. Miren, yo voy a contar hoy una historia real, que ustedes van a quedar apavorados, miren, un diputado, un diputado del partido colorado, recibió el pedido de un conocidísimo empresario del Uruguay, para que saque a comisión a un abogado del Ministerio del Interior, ¿me siguen? ¿me siguen clarito? Un empresario, que no tiene mierda que ver en nada, llamó a un diputado colorado, amigo por supuesto, en el cual supuestamente tiene influencia con ese diputado, y le pidió, no me sacás al doctor fulano de tal, a un abogado que trabaja en el Ministerio del Interior, a comisión, este diputado, que le debía favores, o respeto, o eran amigos, le dijo, sí, cómo no. Pero miren esto, miren lo que es esta historia, ese diputado ni tenía conocimiento real de quienes estaban en comisión con él, porque él había asumido la diputación después del fallecimiento de otro diputado. Entonces le preguntó a la secretaria, ¿quiénes son los que tenemos a comisión? Fíjese, ni los conocía porque tampoco iban a trabajar al despacho de él. Eran ñoquis, cinco ñoquis que estaban en la casa sin trabajar, cobrando el salario, porque el diputado los había sacado a comisión cambiándole el toma y daca de te doy un favor y me haces un favor, o le debía un favor a alguien, al padre de fulano y le sacó la nena a comisión, y la saca a comisión y viola totalmente lo que es el reglamento de los pases en comisión, dejándole la casa sin conocerla. Ya le digo, este diputado no le conocía las caras, los nombres a los que tenía a comisión. Los uruguayos teníamos cinco ñoquis ahí trabajando, entre comillas, cobrando el salario sin trabajar. Resolvió sacar a una de las personas que tenían comisión para cumplir con el empresario que le pedía, reitero, un abogado que trabajaba y sí trabajaba en el Ministerio Interior. Hizo el pedido al ministro Bonomi pidiéndole que ese abogado pase en comisión al despacho de ese diputado. ¿Saben lo que contestó Bonomi? Contestó que no, que le negaba el pase a comisión y en esto estoy a pleno con el señor Bonomi, porque tenía pocos abogados en el Ministerio del Interior y por consiguiente lo necesitaba, así que no se lo iba a dar a comisión. Cuando recibe esto el diputado, la negativa de Bonomi, lo primero que hace es llamar al empresario y le dijo, che, escúchame, me negaron el pase a comisión del abogado. El empresario se sorprendió, no dijo más nada y cortó la comunicación. Ese mismo día, no a la semana que viene, no dentro de 15 días, ese mismo día, y me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo y asumo las consecuencias de lo que voy a decir, se presentó ante ese diputado colorado la señora Susana Pereira. ¿Saben quién es la señora Susana Pereira? Es la esposa de Eduardo Bonomi, la esposa del ministro Bonomi, que también es diputada, porque la pusieron en la lista, esas listas sábanas que hace el Frente Amplio, que hacen los colorados, que hacen los blancos, que hacen los independientes, la pusieron en tal lugar como para que salga diputada. Un puto voto tiene Susana Pereira, un solo puto voto tiene Susana Pereira, pero la pusieron porque es la esposa del bicho, la esposa del bicho hoy cobra doscientos y picos mil mangos por mes, más lo que cobra el bicho, imaginen lo que ganan en ese matrimonio, en ese hogar constituido, que tendrán 500, 600 mil pesos por mes, mientras hay 700 mil uruguayos cagándose de hambre con un salario de hambre de 12 mil pesos por mes. Y no agarran otra cosa porque no hay otra cosa y tienen que agarrar, y tienen que cagarse de hambre y caer en Creditel y caer en, no sé, pronto y todas esas mierdas, usureros, que te cagan a intereses totalmente ilegales y que por 10 mil pesos cagados que te prestan terminás pagando 18 o 20 mil pesos. Pero la señora Susana Pereira no tuvo la suerte de ser una elegida en la lista. ¿Qué fue hacer la señora diputada Susana Pereira a el diputado Colorado? A preguntarle si su marido le había negado el pase a comisión de ese abogado del Ministerio del Interior. El diputado le dijo que sí, le dio una fotocopia de lo que había recibido el Ministerio del Interior. Y la señora Susana Pereira se fue, saludó y se fue. ¿Saben qué pasó? Reitero, me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo y asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo, sino porque estoy diciendo la pura y absoluta verdad y tengo las pruebas en mis manos de lo que estoy diciendo. A la semana llegó un papelito firmado por el señor Eduardo Bonomi, ministro del Interior, concediendo el pase en comisión al diputado Colorado. ¿Qué les parece? ¿Quién manda en el Ministerio? ¿El señor Bonomi, ministro? ¿O es un pollerudo que su mujer le dice lo que tiene que hacer? Y le dice, habrá dicho, che, bicho, ¿le negaste al empresario tal el pase a comisión? ¿Le negaste el pase a comisión? No, dáselo, que lo pidió el empresario tal. Entonces le dieron el pase a comisión. Ese abogado, que ni siquiera nunca se presentó en el despacho del diputado Colorado, jamás se presentó, no trabajó nunca. Está cobrando el sueldo como ñoqui del Ministerio del Interior. Pero les voy a decir algo más para que se terminen de calentar, sobre todo esas personas que están buscando trabajo, los muchachos jóvenes que dejan el currículum, 40 currículum todos los días, en todos lados y ni pelota le dan, porque siempre hay un acomodado, alguien que llama y dice, necesito un trabajo para fulano, me engano, entonces para quedar bien, toda esa tranza de mierda que hacemos los uruguayos en este país de mierda que vive solamente de amigotes y de padrinos, el que no tiene un padrino no consigue un puto empleo. Esa es la realidad que vivimos en este país. Ese abogado está trabajando, cumpliendo horarios, ¿saben dónde? A ver, adivina adivinador, como decíamos cuando éramos chicos. Sí, en la empresa del empresario que había pedido que lo saque a comisión. Y está trabajando ahí en negro, cobrando el salario en el Ministerio del Interior y a comisión en un diputado que no le conoce la cara. Entonces, ¿qué mierda estamos haciendo los uruguayos? ¿Dónde está la prensa uruguaya, que tanto como yo saben y conocen perfectamente bien, lo que está ocurriendo con este caso y con miles de casos que ocurren igual, que están a comisión, son ñoques, están en la casa o están haciendo trabajitos, como pasa con el señor Graciano Pascale, conocido periodista, excelente periodista, que lo vemos en esta boca es mía, el programa de Canal 12 todos los días, como panelista, operando para el Partido Nacional y es gerente de Antel, cobra 116 mil pesos por mes y hoy está a comisión con la Intendencia de Maldonado, con el señor Antía, que todavía cuando le preguntaron a Antía por qué tenía a Graciano Pascale a comisión, dijo que porque era amigo de él, o sea, nos dicen en la cara que toman por amiguismo y en este país no pasa nada, tiene que pasar, tiene que terminar la impunidad. El señor Graciano Pascale, dicho por Antía, va una vez por mes a Maldonado y trabaja desde la casa, le hace informes como asesor de comunicación desde la casa. Mire, será todo lo legal que quieran, porque siempre a mí me refregan que es legal, pero yo denuncio que es inmoral, inmoral que un gerente de Antel hace 15 años que no va a trabajar y siempre está a comisión con el senador José Carlos Cardoso, con el intendente Enciso, con el senador Fulano, el senador Mengano, todos los blancos se lo pasan, se lo reparten, ¿quién saca a Graciano? Dirán, ¿no? Seguramente se reunirán las asadas y dirán, che, ¿a quién le toca sacar a Graciano este año? Déjense de joder, con todo respeto, yo sé que Graciano se calienta conmigo, inclusive un día me hizo un juicio por esto mismo, porque yo lo traté de ñoqui y se sintió ofendido porque él trabaja, porque es legal, será todo lo legal que quieran, pero yo no me retracto de decir que es inmoral, que es una falta de respeto total a los miles de uruguayos que se están cagando de hambre, que no pueden vivir, que no tienen trabajo, jóvenes que se van a la mierda del país porque no encuentran un puto trabajo y destruyen las familias en Uruguay, mientras hay otros que cobran 116 palos por mes como gerente de Antel, que dice que entró por concurso, no lo vi el concurso, la verdad, no lo vi el concurso, mal a todos le siento al gato, pero bueno, dejémoslo así, mientras una persona gana 116 palos por mes y lo vemos en la televisión todos los días, en las radios todos los días, en la tertulia todos los días, opinando y opinando a favor del Partido Nacional y en contra del Frente Amplio, o sea, está haciendo un mandado porque lo sacaron a una comisión. Y para el final, cuando hablé de Graciano Facale con el señor Luis Lacalle Pou, ¿saben lo que me contestó? Tengo las pruebas en la mano, miren que trato de no hablar al pedo, me puedo calentar y putear, pero al pedo no hablo. ¿Saben lo que me contestó Luis Lacalle Pou cuando yo puse a Graciano Pascale lo beneficia el Partido Nacional? Me dijo que no, que estaba equivocado, que, textual lo voy a leer, Graciano Pascale es hombre de José Carlos Cardoso, es decir, que el señor Lacalle Pou ya lo da por un hecho que Graciano Pascale es hombre del senador José Carlos Cardoso y que es el que lo maneja, el que lo apoya, el que lo saca a comisión o el que lo hace sacar a comisión. Entonces, ¿en qué estamos? Perdón, si este muchachito que quiere ser presidente de la República asume que Graciano Pascale es hombre de José Carlos Cardoso, como tengo escrito acá en el Twitter que me mandó, ¿en qué país vivimos? ¿Quieren legalizar lo inmoral? ¿Quieren seguir viviendo la inmoralidad total? Mire, a mí muchos me dicen, no le des huaca a los blancos, los colorados, que tenemos que sacar al frente amplio. Soy el primero en la fila, el primero, no el segundo, el primero en la fila en que se debe sacar del culo al frente amplio del gobierno. No le doy la derecha a nadie. Nos mintieron, nos traicionaron, nos cagaron, nos estafaron. Pero tampoco voy a sacar al frente amplio de un gobierno para meter gente que haya sido comprobado que nos ha cagado la vida. Entonces tenemos que buscar la gente honrada, la gente de bien para apoyar. Y en este país hay más gente de bien, más gente honesta, más gente trabajadora que los sinvergüenzas que se suman a la política solamente para no trabajar nunca más, abogados, escribanos, ingenieros que fueron a la universidad, que se rompieron el culo los padres para educarlos y para pagarles una profesión, un oficio y un título universitario, que se meten en la política porque les deja más guita que los títulos que tienen. Y son abogados como la calle Pou, que nunca pisó un puto juzgado, nunca hizo un puto escrito porque le reditó más que la madre lo ponga en la lista, la saque diputado y ahora quiera ser presidente por esta inoperancia que tenemos los uruguayos, que nos quedamos quietos, que nos quedamos como cornudos mirando cómo nos meten los cuernos. Es hora de decir basta, basta vamos a decir. Pero para decir basta tenemos que unirnos, tenemos que hermanarnos, tenemos que juramentarnos y decir basta de verdad. Señores, se les terminó el recreo a todos ustedes. Tengan la seguridad que voy a dar todo, absolutamente todo, todo, todo para que esto se termine. Y hemos comenzado a decir basta. Ahora son las partidas de prensa que vamos a lograr que se eliminen. Les aseguro a todos ustedes que vamos a lograr que se eliminen de una vez y para siempre. ¿Que las van a poner el sueldo? Puede ser, puede ser, puede ser. Que las pongan en los gastos de representación, puede ser también, puede ser. Pero las vamos a eliminar. Y si a ellos nos hacen trampa y la siguen cobrando con otro nombre, los vamos a seguir combatiendo hasta el final. Y cada acto que hagan cuando lleguen los momentos electorales, estaremos allí para decirles, muchachos, ustedes son unos ladrones que nos siguen robando 100 mil dólares por mes, 100 palos uruguayos por día. Nos vemos mañana.